Sí, claro, creo que siempre he trabajado para cuando me toque y bueno, hoy una vez más me tocó y pude responder de una muy buena manera. ¿Qué pudo haber sido hoy lo complicado ahí en el mediocampo, donde usted con Fabri encuentra una pareja que le dan mucha seguridad? Sí, por ahí por momentos el rival nos planteaba diferentes cosas dentro del juego, diferentes módulos de juego, pero nosotros concentrados pudimos contrarrestar todo eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto ha costado este liderato, Aldair? Bueno, la verdad es que desde diciembre que empezó la pretemporada siempre nos enfocamos, trabajamos, se habló de un objetivo primeramente que es clasificar. Bueno, gracias a Dios hoy estamos en el primer lugar y ahora seguir soñando y por qué no por la estrella para esta hermosa ciudad, para este maravilloso equipo que de verdad se merece muchas cosas lindas. Aldair Pereira, que es el próximo rival, que está tercero ahí en la tabla de posiciones, está cerca en la tabla de posiciones. Bueno, sabemos que es un rival difícil, ya lo hemos visto, pero bueno, nosotros ahora a descansar, a pensar en lo que se viene y trabajar muy fuerte para ese partido que sabemos que va a ser también fuerte. Te ponemos en tu plato la felicidad que necesitas, donde bombo restaurante, comida típica, mute, cabro, carne asada, carne oreada y mucho más, pero también comida rápida, hamburguesas, perros, pizzas, pancerotes, ajá, y granizadas, hermano. Carrera 13, número 393, Puerto Madero, Piedecuesta, domicilios 311-213-3708 o 655-5072, no lo piense más, donde bombo restaurante. Sí, sí, ha tocado duro, pero ahí seguimos dándole. Hoy se recibe la recompensa, precisamente a todo este trabajo, a todas esas concentraciones, a esos partidos en Venezuela, a eso que le nombro tanta pata y tantos golpes que usted recibe, siendo el único hombre en ataque. Bueno, hoy recibimos la recompensa, como tú dices, pero pues venía un trabajo hace rato, esperábamos ese momento, lo veníamos analizando y lo estábamos visualizando también. Bueno, en la pena máxima, ¿la pidió a esa empresa? Sí, se habló, pero pues ahí fue más de la razón del pensamiento a la emoción, entonces yo creo que él estaba más tranquilo y definió bien. Es falta marcar ya, ¿no? Eso de allá, ¿sí? Sí, claro, claro. ¿Qué piensa el partido de Pereira, Daniel? Sí, un partido difícil contra un rival que se mueve muy bien, que sabe jugar muy bien al balón, entonces hay que estar precavidos. ¿Qué decirle a la gente en este momento de efervescencia, donde la gente está contenta, está feliz? Bueno, que sigan apoyando al equipo, que sigan viniendo al estadio, que nosotros trataremos de dar el máximo en cada partido. ¿A ustedes les gustan las alitas? A mí sí. Don Alón se pone la 10, las mejores alitas de Piedecuesta, grandes, jugosas, con cuatro diferentes acompañamientos. Usted escoge y 49 salsas para que se bañen en ellas. Barrio Campo Verde, carrera 4, número 1A14. Don Alón, no busque más. ¿Qué pase, ah? ¿Qué pase para que después la luchara Daniel y un pase filtrado largo desde atrás? Gracias a Dios las cosas se están dando, en lo personal, en lo grupal, y se puede aportar para que el equipo se quede con los tres puntos en casa. Bueno, ¿en defensa mucho problema hoy? No, no, creo que supimos contratar lo que ellos vinieron a proponer. Por ahí un poquito de concentraciones en pelota quieta, pero tenemos un gran arquero, tenemos un gran arquero que siempre sabe parar. Ya en el segundo tiempo nos paramos mejor y sufrimos menos. Bueno, ¿cuánto ha costado este liderato al aire? Mucho, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha unión, que es lo que se ve reflejado en la cancha. Y bueno, hay que disfrutar, pero con mesura. Ahora trabajar más para seguir consiguiendo los objetivos, que es quedar campeón. ¿Qué cuentas hacen ustedes para sentirse ya realmente oficialmente clasificados? No, no hacemos cuentas, dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nadie más. Es seguir trabajando, como te lo dije, seguir duplicando esfuerzos para seguir obteniendo los objetivos. Pereira, un rival que propone, un rival que juega muy bien, que tiene muy buenos jugadores. Vamos a ir a jugar lo de nosotros, lo que nosotros sabemos. Gracias, Luis. Bueno, buenas tardes. Sí, es complicado, es muy difícil, un torneo muy agarrido, muy peleado. Están todos los equipos ahí cerca. Gracias a Dios pudimos ganar un partido duro, un partido complicado, un equipo muy físico, que nos complicó por momentos y bueno, sacamos adelante el partido. ¿Y cuánto ha costado eso, Fabián? Pues duro. Lo más importante, nosotros tenemos el objetivo claro, sabemos lo que queremos, confiamos en nuestro equipo y ahí vamos. Bueno, con solvencia, la pena máxima, la espera, esa vaina del bar, esa vez es canzona, ¿no? Sí, 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 pero bueno, todo se revisa. Así que, por suerte fue penal, se pudo convertir y bueno, nos vamos victoriosos. Qué tranquilidad la suya. Sí, hay veces que uno también estudia a los arqueros como ellos también nos estudian a nosotros. Gracias. Sí, veníamos trabajando para eso. Era un partido crucial para nosotros, ¿no? Era un partido que nos ponía de primero en la liga y queríamos eso, queríamos eso. Un partido duro, un partido luchado y bueno, se nos dan los tres puntos y se nos da el liderato. ¿Qué hubo sido lo más complicado hoy ante el CD Aguilas? No, es un equipo que tiene primero buenos jugadores, que es un equipo muy físico y nosotros teníamos que luchar, teníamos que correr mucho más que ellos y creo que lo hicimos, creo que hicimos las cosas bien y somos merecedores del liderato. ¿Treas? ¿A su ingreso cuál era? No, defender, ayudar, ayudar al equipo. No era un partido para ser protagonista arriba, sino ayudar al equipo. Era un partido donde tenía que coger a Jailer Góez, me dijo el profe, y ayudar a que no lanzara. Y bueno, esa fue mi tarea el día de hoy y eso fue lo que intenté hacer. Pereira, el próximo rival, ¿no? Sí, bueno, un rival difícil, un rival que viene haciendo también las cosas bien y bueno, va a ser un partido bonito. Nosotros vamos a seguir por nuestro liderato y trataremos de hacer las cosas bien.